Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Nacho Ambriz espera que Santos no se vaya a marear con dos triunfos consecutivos, y es que el triunfo sobre el Querétaro dejó contento al técnico de Santos Laguna, Ignacio Ambriz, quien ve un avance importante en el trabajo que se viene realizando en cuatro partidos, en lo que destaca la disposición que han mostrado los jugadores a implementar su estilo de juego. Me siento tranquilo porque al final los jugadores han respondido a la exigencia que tanto Dante, Braulio y yo deseábamos. El equipo no la pasa bien, seguimos estando abajo en puntos, pero va creciendo el compromiso cada día, tanto individual como colectivamente. Sabíamos que hoy no iba a ser fácil, nos vamos contentos por sumar tres puntos. Del estilo de juego, indicó que cada entrenador busca plasmar su idea rápido en el equipo, y eso cuesta, pero me encontré con jugadores muy dispuestos, con una columna vertebral que tiene cierta experiencia. Llevan años jugando y hacen el gran sacrificio, aunado a un grupo de jóvenes que hacen un gran trabajo, trato de explotar sus condiciones, pero donde hemos crecido es en el compromiso interno. Dijo, admite que a su llegada a Santos el equipo estaba mentalmente lastimado, pero sentía que el fútbol es para disfrutar, por eso la pelota está de por medio en todos los entrenamientos, y ahora con dos buenos resultados han recibido aire puro, así que pide a sus jugadores que festejen hoy y mañana, porque luego se viene un rival muy complicado, que juega muy bien y es Cruz Azul. Por otra parte, Santos se mentaliza en duelo con Cruz Azul. Santos Laguna tendrá una dura prueba el próximo sábado en el Estadio Corona, cuando reciba la visita de Cruz Azul, uno de los actuales líderes del torneo Clausura. Iniciando este lunes el equipo que dirige Nacho Amorís la preparación en el TSM, para este exigente compromiso en el cual buscarán la tercera victoria consecutiva, y así seguir escalando posiciones en la tabla. El cuadro albiverde llegaría a este partido luego de dos triunfos consecutivos, ambos por marcador de 1-0 ante Mazatlán y Querétaro, destacando su portería imbatida en los encuentros. Con estos resultados, el equipo Santista alcanzó los 10 puntos, y se ubica en el lugar 13 de la tabla, con posibilidades de meterse a zona de fase final, si ganan el siguiente duelo contra la Máquina Celeste. Cabe destacar que en la victoria frente a Querétaro del pasado viernes, el atacante colombiano Harold Preciado, actual campeón de goleo de la Liga MX, volvió a la actividad, llegando a 4 tantos en la presente campaña, y 37 en total con la playera, albiverde. Apareciendo el artillero en un momento importante para Santos, esperándose que el sábado ante Cruz Azul sea pieza clave para poder sacar el resultado. Por otro lado, Doria en el once ideal de la Liga MX, por segunda jornada consecutiva. Santos Laguna tiene presencia en el once ideal, en esta ocasión a través del defensor Mateus Doria, quien por su actuación del pasado viernes frente a Querétaro, fue considerado como uno de los mejores jugadores de la jornada 10. Finalmente, Club Santos da detalles de la lesión de Bruno Amione. ¿Acaso es de gravedad? Pese a su racha de victorias en fila, el equipo de Santos Laguna no ha tenido el mejor arranque de la previa, rumbo a la jornada once de la Liga MX, en el torneo clausura 2024, al sufrir la baja de una de sus piezas claves por lesión. En sus redes sociales oficiales, los guerreros que dirige el entrenador mexicano Ignacio Nacho Ambrís, informó a la afición y a los medios de comunicación, que el defensor Bruno Amione sufrió un esguince en la rodilla izquierda, siendo baja de 3 a 4 semanas. El defensor Bruno Amione presenta un esguince grato 2 en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. El tiempo estimado de recuperación es de 3 a 4 semanas, dice el reporte médico. Con ello, el equipo de Santos Laguna pierde al defensor Bruno Amione por lesión para los juegos en contra de la máquina de Cruz Azul, en casa y los cielos de Dijuana y los bravos de Cibato Juárez, como visitante en el torneo clausura 2024 de la Liga MX. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.